A la Comisión Defensor, quisiéramos preguntarle esta actividad y también todas las gestiones que se vienen haciendo ante una serie de denuncias a favor del alcalde del municipio, Mario Briseño Yregori, Delson Guárate, que tiene una afección, parece que cancerígena, en el vaso y hay una solicitud que se ha hecho justamente para que sea trasladado y el SEBIN no ha concretado este traslado a un centro de asistencia privada para realizarle los exámenes. ¿Cuál es la posición o las gestiones que ha hecho la Defensoría en este sentido? Bueno, sí, en primer lugar estamos acompañados de las ONG de Derechos Humanos que hacen vida pública en función de la defensa de las víctimas del Caracaso y otras situaciones colaterales, entre ellas la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz. Están también miembros de la Policía Venezolana porque ha querido la Defensoría del Pueblo aprovechar esta semana los derechos humanos para a nuestro policía concientizarlos en la importancia de la defensa de los derechos humanos en situaciones como la que ocurrió en el Caracaso, lamentablemente, donde se practicó de forma criminal un terrorismo de Estado que hoy hemos querido reivindicar a sus víctimas y mantenernos en todas las acciones defensoriales de carácter judicial para que se haga justicia. En relación al caso de Elson Guárate, yo debo aclarar lo siguiente. Se ha transmitido una opinión o una matriz falsa donde se ha dicho que el ciudadano Guárate se encuentra afectado de salud, preso en el helicoide. Es lo primero que hay que aclarar, eso no es verdad. Él se encuentra desde hace más de dos meses recluido con todas las atenciones a que haya lugar en el hospital militar. Dichas coordinaciones en su primer momento para su traslado se hicieron a través de las mediaciones de la Defensoría del Pueblo directamente con el propio Mayor General González, el Jefe del SEBIN, González López, con quien nosotros hemos mantenido una comunicación sobre este tema. En tal sentido, debo referir que, producto de las propias acciones defensoriales de la Defensoría, coordinadas con el propio SEBIN, los familiares, los abogados que han venido acá a transmitirnos esta situación, incluso coordinaciones que también hemos hecho con el TCJ a través de la sala penal, debo informar a la opinión pública que debido a todas estas diligencias, el ciudadano Nelson Guárate, será llevado el próximo lunes a una clínica privada que ha sido comunicada o remitida por la propia familia para hacerse una resonancia magnética. Eso ya está totalmente coordinado y lo que estoy aquí explicando, de alguna manera, yo digo, no sólo aclara, sino que transmite la verdad en relación a este caso en función de referir que las autoridades del Estado venezolano, incluyendo la Defensoría, el propio SEBIN y todas las instituciones involucradas, el Poder Judicial también, a través del Tribunal de la Causa, nos hemos mantenido en contacto de manera interinstitucional para atender el caso como se lo ha referido. Ahora, Defensor, pero ellos han denunciado una mora en el traslado. Fíjate, lo primero es, no se tiene que transmitir, en estos casos, yo soy en esto muy objetivo y trato de ser lo más transparente, o sea, se ha dicho, no, el ciudadano Nelson Guárate se encuentra enfermo, en estado delicado, recluido en un calabozo al SEBIN, cuando la verdad es que desde hace dos meses, creo que a finales de noviembre, principio de diciembre, él se encuentra en el hospital militar, atendido en función de las especialistas médicos para recuperar su salud. Los familiares han querido que él pueda ser atendido en una clínica privada, ya la coordinación está totalmente dada para que el próximo lunes se haga. En función de lo que determine este galeno que lo va a atender, sus familiares, sus allegados, tendrán a bien tomar las decisiones correspondientes. Rápidamente, Defensor. ¿Ese tipo de manipulación? Bueno, mira, yo no quisiera caer en una polémica con nadie que transmita este tipo de, vamos a decir, de matrices que son muy contradictorias. Lo que me importa, en todo caso, ante la pregunta que me hace el ciudadano periodista, es referir la verdad sobre esto. Defensor, rápidamente. Y aclarar que si atentemos como esto, en todos los temas que tienen que ver con este tipo de traslados, nosotros coordinamos directamente con las autoridades. Esto que yo le estoy refiriendo a usted, yo he tenido la comunicación permanente con el director general del SEBIN, ¿verdad? El general González López, para poder no solo hacer las acciones defensoriales correspondientes, sino también atender con la debida prontitud a los familiares allegados. Defensor, rápidamente, me gustaría conocer dos preguntas que le quiero realizar. Se está hablando nuevamente de la activación de la Carta Democrática Interamericana para...